Te invitamos a hacer esta hermosa oración para acercarte a Dios y pedirle que te guíe en la tarea de cuidar y amar a tus hijos e hijas. Oración por mis hijos e hijas. Señor mío y Dios mío, en este instante me acerco hasta Ti para darte las gracias por la vida, por Tu amor y por tantas cosas maravillosas que Tú me das cada día. Gracias, Señor, por mi hogar, por el don de la salud, por los alimentos que llevas a mi mesa. Pero ante todo, gracias por la bendición más grande que Tú me has brindado. La vida de mis amados hijos e hijas. Tú sabes que cada día pongo todo mi empeño y mi amor para cumplir con la tarea que Tú me encomendaste de cuidarlos, guiarlos y amarlos. Te ruego que me perdones cuando yo cometa un error y que los ayudes para que ellos también me puedan perdonar. Por favor, dales inteligencia para que puedan tomar buenas decisiones y así puedan diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Protégelos de caer en las trampas de las drogas, de los falsos amigos, de la ansiedad, de la depresión y no permitas que se vean cautivos en la triste celda que construye el orgullo. Te suplico que les des la gracia de ser personas nobles, saludables, buenas y amorosas, que con su obra puedan llevar luz y amor al mundo y que a través de sus actos puedan dar testimonio de tu grandeza y tu generosidad. Por favor, acompáñalos en sus obligaciones, sopórtalos en sus estudios, guíalos en sus trabajos y en todas sus actividades. Toma su mano, guíales por caminos buenos, celebra con ellos sus alegrías y, por favor, sé su refugio y su consuelo ante las tristezas. Amado Dios, te pido que tomes y lleves de la mano a mis hijos e hijas dondequiera que vayan. Líbrales de todo peligro, colma sus vidas de triunfo, milagros, felicidad y permite que siempre regresen en salud y bienestar al hogar. Amén.